Bienvenidos a NaviLens. Vamos a ver los conceptos básicos para funcionar con la aplicación. Comienza descargando la app. Está disponible tanto en Google Play para Android como en la App Store para iOS. Una vez descargada, acepta los términos y condiciones y ya podrás disfrutar de la aplicación. El método es sencillo. Orienta la cámara del teléfono móvil hacia el entorno para detectar los códigos NaviLens. No es necesario llevar nuestro dispositivo demasiado alejado de nosotros. Con tenerlo pegado a nuestro pecho e ir orientando la cámara girando la muñeca en las distintas direcciones junto con nuestro cuerpo, será una posición más que correcta para que NaviLens detecte los códigos. Empezamos por el sonido click, que es lo primero que se escuchará siempre al detectar un nuevo código, junto con una leve vibración que viene por defecto. A 3 metros, NaviLens es una nueva señalética digital que ayuda a hacer accesibles los espacios. Este sonido es especialmente útil cuando hay más de un código en el lugar, de forma que ayuda a saber cuántos códigos NaviLens están visibles en nuestro entorno. Si el dispositivo detecta dos o más códigos próximos entre sí, te avisará de cuántos hay a la vista y siempre leerá primero el que se encuentre más centrado respecto a la cámara. De modo que, si por ejemplo tengo tres delante y más centrado el de en medio, tan solo inclinando levemente a uno de los lados, se centrará inmediatamente en cualquiera de los otros códigos. La lectura comienza inmediatamente tras detectarlo. Puedes detener la locución en cualquier momento si se realiza un gesto shake. Es decir, haciendo un rápido giro de muñeca, llevando el dispositivo de posición vertical a horizontal y de nuevo a vertical. Se realiza el gesto shake para parar la locución y se repite el gesto para volver a escucharla. Tal y como hemos dicho, por defecto, NaviLens locuta nada más detectar. Pero tras escuchar la información y si continuamos apuntando hacia ese mismo código, se nos presentan una serie de sonidos que vamos a explicar a continuación. Este sonido homogéneo indica que el código está centrado frente a la cámara del dispositivo y si queremos llegar rectos hacia él, debemos mantenerlo en esa posición mientras nos aproximamos. Si damos unos pasos y el código queda a nuestra izquierda, el sonido cambia así. Ahora el código quedará a nuestra derecha. Este nuevo sonido significa que el código queda más arriba de nuestra posición. Y por el contrario, este significa que el código queda por debajo de nosotros. Si avanzamos hacia el código, la frecuencia con la que suenan los pitidos irá aumentando cuanto más cerca estemos de este y adicionalmente nos irá advirtiendo progresivamente a los metros que nos encontramos. Y cuando estamos muy próximos, el sonido cambia para saber que estás a pocos centímetros del código. Todos estos sonidos pueden ser sustituidos por un guiado en palabras. Si cambias el modo de localización a instrucciones vocales, esto se puede configurar desde el botón de menú principal que se encuentra en la parte inferior de la interfaz. La aplicación se puede ajustar completamente al gusto y preferencias de cada usuario. Desde los ajustes para poder cambiar opciones de localización, eligiendo como decíamos entre sonidos o instrucciones vocales y el modo áptico para si queremos que vibre el dispositivo al encontrar un nuevo código y evitar estos sonidos. Tenemos también las opciones de lectura. Para elegir, por ejemplo, textos cortos, con el fin de que recites solamente qué código es y evitar la información más extensa. Encontrarás sistema de medir distancia, velocidad de la locución, etcétera. También podéis solicitar y descargar desde el menú el kit de códigos para uso personal. Un pack gratuito que podrás imprimir desde tu correo electrónico y usar cómodamente en casa o en cualquier lugar. Podéis pausar este vídeo y ver el tutorial que os mostramos recomendado en la parte superior de la pantalla. Además, podréis compartir la información que añadáis a vuestros códigos personales con el modo NaviLens en familia. Os dejamos otra recomendación con más información pausando el vídeo y haciendo clic en el enlace superior. Vamos a mostrar ahora la funcionalidad del botón filtrar. Este se encuentra junto al de configuración en la parte inferior de la interfaz. Cuando activas esta opción, puedes escribir aquello que quieres que NaviLens filtre y te ayude a encontrar en primer lugar. Un ejemplo. Si tienes varios códigos visibles pero solo te interesa encontrar aquel que te diga la parada de autobús, puedes escribir parada de autobús en el texto y así solamente te detectará ese código. El resto de códigos que encuentre solamente serán representados por un sonido de clic diferente, el cual nos dice que no contiene esa palabra que quieres buscar. Parada de autobús 23 Street Broadway. Para finalizar, os comentamos también la opción de usar NaviLens Vision 360 Magnet, la cual podéis acceder de diferentes maneras. Uno, podéis acceder a ella desde el botón en la parte inferior de la interfaz. Activando visión 360. Dos, hay códigos NaviLens que directamente os llevarán a este modo y al detectar un código Magnet automáticamente se abre la visión 360. Activando visión 360. Código fijado. Y tres, importante saber que con el móvil en VoiceOver, si deslizamos tres dedos hacia la izquierda en la pantalla, también podremos ir directamente a este modo 360. Activando visión 360. Si ya has detectado un código, puedes realizar el mismo gesto en la misma dirección para conocer la información detallada. Bienvenido a Union Stationist. Para la entrada continúe en esta dirección y gire a la derecha en las escaleras. Y para volver hacia atrás, solo tienes que repetir el gesto con tres dedos esta vez hacia la derecha hasta volver a la interfaz principal. Una vez detectamos con esta opción, el código funcionará como un imán respecto al dispositivo. Se quedará marcado y fijado en el espacio y nos guiará hasta llegar hacia él, incluso si la cámara lo pierde de vista. Giramos el dispositivo a la derecha. A tus 10 a 3 metros. Y a la izquierda. A tus 2 a 3 metros. Y nos ayuda con unos sonidos en 3D. Cuando estés muy próximo al código, sabrá que has llegado a tu destino. Delante al metro. Saltando automáticamente la información. Parada de autobús 23 Street Broadway. Próximas llegadas. El siguiente autobús... Esperamos que este tutorial ayude a comprender los conceptos de uso básicos de Navilens y os haga disfrutar mucho más de esta maravillosa aplicación. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!